Y hay que manejarlo muy claro, como bien se ha manejado anteriormente. No se puede permitir que cualquiera venga y se instale donde guste, porque tampoco es así. Tiene que haber un reglamento, y el reglamento de comercio que trae el municipio de Campeche, el ayuntamiento, pues por supuesto que lo hace recién. Aquí se trata de que tengan oportunidades los campechanos, pero hay que hacerlo con mucho orden. El tema del pseudolíder campesino y artesanal, ya sabemos cuál es el modo soberani. Y esto es una clara muestra de que el gobierno estatal y municipal ya no va a ceder a chantajes. Ciertamente, como comentaba nuestro compañero diputado, el caso específico de Campeche es diferente. Nuestro centro histórico es patrimonio cultural de la humanidad. Eso nos hace diferentes a los demás centros históricos de prácticamente todo el país. Y comentarles que en este sentido tenemos que respetar lineamientos de Lina, el reglamento de comercio y el reglamento de imagen urbana. Entonces son unos lineamientos que se tienen que cumplir y no están a chantaje ni a capricho de cualquier persona que venga a poner el desorden. Y al que estamos ya acostumbrados de la forma de cómo hace política este personaje y esperamos que podamos ya sumarnos a las demás tareas de, como bien dice el diputado, realmente son muchos más los que queremos a favor y estamos a favor de Campeche que los que provocan la división y el encono como Luis Antonio Chepú.